Hoy, el Hogar Agrícola les da la bienvenida a los profesores, instructores, portera, alumnas, alumnos y familiares, a quienes recibimos con el deseo de compartir un intenso año de trabajo en conjunto de nuestro hogar, nuestro idioma, nuestras costumbres y tradiciones, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños, sus ansias de libertad, el presente y el futuro de nuestros hijos y nietos. Hacen su ingreso las banderas de ser bandera nacional. Abanderada Graciela Blanco. Primera escolta Estela Marconi. Segunda escolta Graciela Sidoni. Abanderada Villana Cesario. Primera escolta Daniela Aguirre. Segunda escolta Marta Casarrenida. Bienvenidas todas y todos los alumnos también. Y bueno, una sola cosa que quería siempre, a veces les recuerdo en mis discursos, es el tema del respeto. A veces un conocimiento más o menos no nos hace mejor persona, pero sí el respeto, como un pilar de la convivencia, para que podamos aprender, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda llevarse a cabo, es necesario el respeto. No solamente, no crear una amistad o un afecto, ojalá que así suceda, pero por lo menos manejemoslo con respeto para que podamos aprender. ¿Sí? Eso siempre se los recuerdo. Y bueno, los profes, nada, solo decirles que gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Yo siempre recuerdo una frase que en este momento no la voy a recordar, la había escrito, pero bueno, no la voy a recordar exactamente, pero algo así como que hay personas que adquieren conocimientos y que caminan unos pasos más adelante, ¿no? Y el que no tiene egoísmo, se acerca y lo comparte con los demás, y lo enseña, ¿no? Con mucha dedicación y esmero, para que pudiera gozar hoy de unas nuevas mejoras que hicimos en el hogar agrícola. Bueno, eso nació como una idea mía, en realidad, y que incluso se la comenté al señor intendente, y yo cumplí, cumplí. Si usted tiene el papelito ese que yo vendí en algún momento, vea todos los objetivos que yo me proponía, lo logré. Casi todo, me faltan algunas cosas, pero bueno, todo lo que me propuesta y en gran parte lo logré. Identificar la parte de la estructura edilicia, lo que era la parte de la dirección, hacer un nuevo garage para el vehículo, y arriba un altillo, ¿sí? Y además, permitir, poner una puerta de dos hojas que permita el ingreso a personas con discapacidad motriz, ¿no? Entonces, este... Bueno, comienzo a redactar el proyecto, lo presento el 8 de agosto de 2013, en la Cádiz, la Coordinación de Asistencia Directa a Instituciones, que es un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y bueno, comienza a la espera, ¿no? Y bueno, preguntar, completar papeles, y luego, el 15 de octubre del año pasado, de 2014, nos llama, para que ya estaba aprobado el proyecto, el 23 de diciembre, nos hacen el depósito del dinero. Y bueno, y el 2 de enero comenzamos. Gracias.